viajerillos que tal como están bienvenidos a otro vídeo más de viajar es vivir yo soy joel anico en esta ocasión voy a estarles compartiendo una información muy importante y que yo le doy uso constantemente pero antes de eso quiero recordarles que tengo un sorteo el sorteo que tengo es esto que ven aquí un set de maletas para viajar con nuestros niños que está super cool y que usted se puede ganar de una manera sumamente fácil los pasos son los siguientes lo primero es que deben estar suscritos a este canal viajar es vivir con yo el anico en mi cuenta de instagram ir a la publicación del sorteo y mencionar a tres de sus amigos y como paso número tres seguir la cuenta de instagram de viajar es vivir con yo el anico que está aquí debajo hay un cuarto paso que no es obligatorio pero si le sumaría oportunidades para usted ganar esto que es compartir el post que está en mi cuenta de instagram viajar es vivir con yo el anico en su cuenta y eso les va a dar un poco más de oportunidad de ganar esto que está súper cool y sin más vamos a comenzar este vídeo y que les parece si les digo que comenzamos viajerillos ahora sí estamos oficialmente en el contenido de este vídeo y quise hacer este vídeo porque yo sé que hay muchas personas que todavía no manejan de una manera muy correcta las facilidades que puede brindarnos el internet por eso quiero compartirles por eso quiero compartirles una aplicación que yo uso con frecuencia cada vez que estoy preparando mis viajes solo con leila bueno en cualquier momento que estoy preparando mis viajes que es kayak probablemente muchos de ustedes ya conocen esta aplicación y aunque la conozcan probablemente no saben de qué manera sacarle el mejor provecho pues en este momento se los voy a explicar lo primero que tienes que hacer si no tienes la aplicación de kayak en tu celular es ir al play store escribir kayak como estamos haciendo ahora mismo y descargarla en tu celular inmediatamente se haya descargado pues le das a abrir y comenzamos lógicamente si vas a viajar debes saber a qué destinos quiere viajar bueno no necesariamente muchas personas que empieza a buscar vuelo para con para ver si puede conseguir ofertas de vuelos baratas económica y si no tienen un viaje planeado pues aprovecharlo pero los pasos para utilizar kayak son los siguientes les voy a poner un ejemplo de un vuelo digamos yo vivo en república dominicana mi país es república dominicana estoy actualmente en república dominicana en su capital que es santo domingo aunque soy originario de santiago que es la segunda ciudad en importancia de mi país presido hace seis años en santo domingo viajo normalmente por el aeropuerto las américas ojo se francisco peña gómez como se le bautizó pero me gusta en las ocasiones que puedo utilizar el aeropuerto de punta cana que es el aeropuerto actualmente de mayor tránsito de mi país y también es un aeropuerto muy cómodo para viajar entonces supongamos que vamos desde punta cana hacia una ciudad que no he podido conocer todavía pero que estoy loquísimo por conocer que es dubai emiratos árabes arriba tenemos la opción de poner round trip o ida y vuelta poner sólo una ida vamos a hacer el ejemplo con round trip o sea ida y vuelta seleccionamos primero el aeropuerto de donde vamos a partir que es el aeropuerto de punta cana y sus siglas son puj seleccionamos por siguiente el aeropuerto a donde queremos llegar en este caso escribimos dubai e inmediatamente nos aparecerán las opciones de aeropuerto que aparecen en dubai y elegimos su aeropuerto principal el siguiente paso es colocar la fecha de nuestro viaje vamos a poner un ejemplo que nos vamos martes 4 de junio hasta el martes 18 de junio elijo martes porque normalmente y por investigaciones que se han hecho los martes suelen aparecer los vuelos más baratos entonces del 4 al 18 de junio le damos a buscar les va a aparecer un precio inicial pero si esperan un momento les va a aparecer el precio final que nos ofrecen en este caso es mil 165 dólares punta cana dubai y de ahí vuelta mucha gente normalmente al encontrar ya este precio que viene siendo el precio final que nos ofrece kayak en nuestra primera búsqueda dirá bueno este es el precio que tengo vamos a comprar pero tengo para decirles que por mi experiencia también no deben comprar ese vuelo muchas veces deben hacer las investigaciones de cuáles destinos cuáles países puedes llegar a pisar en el trayecto antes de llegar a dubai por ejemplo un país que sirve mucho de escala o de puente para llegar a otros tantos destinos de europa desde mi país república dominicana es brucela desde puntacana aparecen muchos vuelos super económicos hacia brucelas y ya estando en brucelas en europa pues les aseguro que se le va a hacer muy fácil llegar a dubai por ejemplo si decidimos buscar por separado los vuelos vamos nuevamente al proceso vuelo ida y vuelta seleccionamos la fecha del 4 al 18 de junio de martes a martes elegimos el aeropuerto de salida que es el aeropuerto de puntacana y colocamos inmediatamente el aeropuerto donde vamos a hacer nuestra primera escala que sería brucelas compramos vuelo puntacana brucelas y el precio que nos sale es 538 dólares y ya resolvimos nuestro tema de cómo llegar a brucelas lo que sigue es de cómo llegar a nuestro destino final que es dubai se me está yendo el sol lamentablemente está cruzando una nube por el sol y me está quitando esta luz tan chula que tengo pero bueno hacemos el mismo proceso dejamos el vuelo ida y vuelta las mismas fechas ahora saliendo desde el aeropuerto de brucelas hasta el aeropuerto de dubai y le damos a buscar y oh señores se acaban de dar cuenta de lo que acaba de pasar pues conseguimos vuelo brucela dubai por tan solo 331 dólares eso significa que si sumamos lo del costo del vuelo de puntacana brucelas más brucelas dubai ida y vuelta vamos a estar consiguiendo ese vuelo desde puntacana por menos de 900 dólares un ahorro en relación a nuestra propuesta inicial de viaje que era mil 165 dólares de cerca de 300 dólares que podemos utilizarlo en muchas cosas ya sea en el hotel donde nos vamos a hospedar ya sea en regalos que vayamos a comprar en dubai para nosotros para traer para comer para lo que usted quiera y bueno esto ha sido todo en mi vídeo de hoy que ha sido cortito simplemente para compartir con ustedes una de mis aplicaciones preferidas a la hora de comprar tickets aéreo a cualquier destino en los que nos trasladamos mi amada esposa leila y yo que próximamente tenemos viaje a philadelphia y atlantic city lo van a estar mostrando por aquí pero usted si aún no había usado kayak pues me gustaría que deje aquí debajo los comentarios de que le ha aparecido la aplicación si ya la descargaron a donde piensan viajar y cualquier sugerencia quizás algún truco que yo no haya conocido todavía de la aplicación lo puedan compartir conmigo recuerden que tengo mi primer sorteo en mi canal de youtube que son estas maletas que están aquí súper chula para nuestros niños si no tienen hijos para su hermanito para su sobrina bueno para el niño que usted quiera sumamente fácil solamente tienen que suscribirse a mi canal acá viajar es vivir con yo el anico darle la campana para activar las notificaciones para que le pueda avisar cuando suba nuevos vídeos ir a instagram suscribirse o más bien seguir mi cuenta de instagram que también es viajar es vivir con yo el anico y por último paso obligatorio esos tres pasos son obligatorios mencionar a tres amigos en la publicación del sorteo en la cuenta de instagram hay un cuarto paso que no es obligatorio pero que si le brindará a usted más oportunidad de ganar que es darle repost a esa publicación en sus redes eso les brindará más oportunidades para usted ganar este set de maletas así que señores muchísimas gracias por disfrutar este vídeo junto con nosotros por compartirlo recuerden suscribirse a mi canal de youtube acá debajo suscríbanse activen la campana de notificaciones para que les pueda avisar cuando suban nuevos vídeos denle like si les gustó si les sirvió comenten que le ha parecido todo esto y pues no voy a hablar mucho más porque gracias señores nos vemos en un vídeo más de viajar es vivir